Hay una pregunta graciosa que nos hace XYJSU. Me dice, doctor, si le pago el viaje, usted vendría a España. Ok, mucha gente me escribe que cuándo viene a Perú, que cuándo viene a Chile, a México. Bueno, nosotros los médicos, infortunadamente, necesitamos una licencia médica para ejercer. Y sacar una licencia médica en otro país es difícil. A menos que no haya estudiado en otro país y tenga la licencia de ese país, además de la, digamos que la mía, la colombiana, pues es muy difícil tener varias licencias en varios países. Es muy difícil desplazarse a otro sitio a operar. Además, los oftalmólogos dependemos de microscopio, de aparatos, o sea, la tecnología que nosotros tenemos en cirugía es muy avanzada. No podemos estar cargando con aparato ni nada, entonces es más económico que se desplacen de otro país. Aquí a Bogotá, a Colombia, además, está siendo uno de los países más visitados alrededor del mundo. Entonces, los invito a que vengan. Colombia es muy linda. Vengan y de una vez pasean. Los precios nuestros son mejores que en muchas partes del mundo. Pueden, además de hacerse la cirugía, hacer visita a diferentes sitios turísticos de nuestro país. Invitados cordialmente a visitarnos aquí a Colombia.